Cuando aún no se sabía el destino futbolístico de Leo Messi, una imagen recorrió todos los portales informativos y redes sociales. La prensa empezó a sacar conclusiones de que el crack argentino no renovaba con el Barcelona y se iba al PSG. En esa fotografía estaban Neymar, Ángel Di María, Leandro Paredes y Marco Berratti, todos jugadores del club francés. A pesar de haber sido tomada en las vacaciones casi como una casualidad, esa foto ahora volvió a cobrar sentido. El brasilero, para demostrar la alegría que siente por tener al argentino en su equipo, reposteó la polémica fotodivisa, pero con una modificación. Los cinco jugadores tienen puesta la camiseta del PSG. Neymar, fiel a su estilo, editó la fotografía e inmortalizó el momento rematando. Ahora sí la foto está bien. Como si esto fuera poco, Messi escribió unas palabras de agradecimiento a su nueva casa, el PSG. En esa publicación Neymar le recordó, te dije que jugaríamos juntos otra vez. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.